Empezamos aquí con estos muchachos, aquí, Cells vs. J.New, estos tigres han jugado mucho, demasiado. Cuidado si son los dos más viejas escuelas de aquí, ¿o no? ¿Tú crees que tanto así no? Cuidado si se conocen pilas también. Sí, ahora yo creo que nosotros estamos acostumbrados a ver Fox Bucks. Ahora estamos viendo Fox Smart, que es una mano muy controversial. J.New estaba jugando mucho Smart ayer, casi se mata ahí, por cierto. Entonces parece que él confía en su Smart. Eso también es el primer paso para que Smart dé resultados en torneo. Smart es muy bueno, pero... ¡Oh, tremendo Smart la lectura! Lo único que le falta a Smart son los resultados de torneo. Smart lo que le falta es ganarle a Connor. ¿A Connor? Vamos a ver señores, Cells se lleva la primera vida, para sorpresa de muchos y para sabianda de pocos. Cells ganó el Papagala Casa 2018 señores, en primer lugar. ¿Que fue el último torneo? Que fue prácticamente el último torneo de renombre. Pues sí es verdad. Entonces, Cells tiene mucho que desear aquí. También tenemos a Quentin y Lucid Sprocket. Ah, sí. Y... Ya tú sabes que ellos van a tener que enfrentarse más tarde que temprano. Uno de estos personajes va a tener que esperar al vendedor o el ganador de lo que son Tono. Y... 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 Gliscord Y Elie. Una... Una Grand Finals temprano. Si, es verdad. La misma de San Pedro. La misma de San Pedro, la misma de la Romana. De tantos sitios. Es una Grand Finals muy común. Pero yo creo que la última vez la ganó Connor. ¡Gunnos! Wow. ¡Tremendo! ¡Guau, guau! Un saludo a Emerson allá, que eso no me puede quedar siempre, por darle tantas armas para comentar. ¡Oper! El mar de J.Mew. Quizá le falta un poco más. Va a tener que cambiar, ok. Sí, le falta práctica. Él no está jugando últimamente. Porque ese muchacho está rápido. Ese Cels está rápido. Está jugando... Cels vino caliente. Como una maquinita. ¿Tú crees que vengan las chicas de Ese? ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Final. Final. Y Marta ganando, increíblemente perdiendo. ¡Llegamos al Final Destination, Jann 불 con las Country beings! Claro, clásico. mientras no, no, no cambió como a Puff! es mejor que potreza todavía quizá conoce a este muchacho que tira fila de tiros aunque quizá en el próximo juego cuarto de música actuado quizá vemos post no lo sabe que estos muchachos de ahora tiene que luchar un poquito para alcanzarlo y parece que aunque obtiene la sobrevive un poco más ese es el cauto que tú tienes que comer tremendo sean señores y está como lento pero el otro juego es el final loco en finales y conter píxeles le está dando feo de quinta como lento porque el otro fútbol más que le pudo haber dado pudo haber rodado del borde para hacerle estas y después el juego es más que está bien si lo hubiera hecho rápido él no hubiera podido terminar el hecho de historia fuera diferente ahora mismo y o pico un tránsito y 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 que y y y y y y y y y pero sales está loco mario es finito un saludo para mario es finito que se está tirando este fox está caliente manning ganándole espérate jv bueno un jv moral un jv de colon menos de 10 bueno bueno está bien vamos a ver gente tú crees que venga a puff dreamland o no vamos a traer para final nos quedamos con martin y lo pensó y ahora tú crees que si él si jayneu gara esta mano tú crees que se lo vaya lo lleve para dreamland que es el counterpeak normal para hacerle el counter si y tú crees que en ese caso jayneu coja a puff empezamos en que mundo en baronfield pues vamos para el pokemon en serio va a serle gusta demasiado es verdad y él sabe que jayneu no es su mundo preferido al parecer al parecer parece que jayneu vio algo pero tiene que terminar yo creo que este por ciento que ya empieza la martritis la martritis un error de sales no se lo planeó eso está raro sales es muy consistente con sus tex pero vamos a ver te digo me tiene curioso si se lo va a llevar para dreamland oh my god tremendo la del f la del f ligado con la de connor vamos arriba gente oh lo hizo ok casi casi el lado que no hay no es necesario si era necesario exacto ok tremendo downer de parque de jayneu jayneu vamos a ver vamos a ver si jayneu no parece jay old yo creo que jayneu por lo menos esta mano se la puede coger vamos a ver él es muy bueno con sus chen grabs cuando le sale que por el caso no cuantos pibos ching tiene buenas reacciones si se me hubiera gustado un poco como un downtill el downtill no se pegó porque se le dio por fuera con tu mani no él le tira un jab ok muy mala posición para el top pero sales no aprovechó la oportunidad 3-1 yo te estoy diciendo yo creo que jayneu iba a coger esta mano el problema es lo que viene después porque con una mano tu no gana el ser oh my goodness de todo depende de esa mano mani eso lo pudimos ver en el game pasado en contra eh 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 cuenti contra baby exactamente una mano densa baby tuvo 2 a 0 arriba no exactamente después vino wendy 3-3 con la experiencia con la nivel la mentalidad todo si hubiera sido primero a 2 así va en verdad se sabe cuál es mejor en primero a 3 excepto cuando con los juegas pero anyway tenemos jayneu dando cartas de racon mars en la esquina haciendo la cosa bonita quiso hacerlo demasiado bonito y no lo mata ahora sí tiene mi aprobación jayneu lo puedo perder porque era eso lo bonito en torneo quiere matar bonito mani no te desespere jajajaja sales queriendo buscar el ya bobscash un pro bobscash el problema ahora es que martin no, 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 no si eso es así ok, ok, ok y post en ese por ciento que nada le conecta lo único que pudiera hacer sería quizá fair muy mal diario oh my god oh my god lo único que salió de jayneu ahora es eso muy buen tech de parte de sales vamos a ver, vamos a saber señores si lo hubiera tirado para afuera con ese shine hubiera habido problemas parece como que se estaba durmiendo y despertó ahora si, y jayneu se ve como lento oh 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 cuando se prende como dormido oh my god y ahora venimos con el shine mani es lo que yo te digo quizá se lo hubiera hubiera sido mejor dejalo en serio oh ok que hay algo que conecte que hace que hace martin en ese momento tremendo 208 estamos jugando en el templo gente buscando ese negro ay mamacita que valor todo el mundo pues eso graba choqueando se esta ahogando jayneu oh my goodness un fox en 220 219 ohhh lo agarraron un fair del lado pero yo te dije que jayneu iba a ganar eso ahora viene stadium o dreamland mar dreamland we don't have to like con notar roto no hay que adivinar lo no hay que adivinar lo es sales es asi aunque ultimamente los mar estan haciendo un muy buen trabajo en stadium la verdad mira los mar son buenos en stadium y los y los amo aunque la gente no los piense ahi es que me pueden quitar una vida a veces si asi si tu estas relajando verdad si estas durmiendo volvemos mas señores mas muy interesante donde vimos en la mano pasada que sales casi le hace un comeback tremendo comeback a jayneu ahora quizas sea un poco diferente la historia ya que tenemos tablitas tenemos conversiones tenemos low ceiling tambien y tenemos el espacio que fox quiera para correr de a mar exactamente porque la espada de mar del mundo como yoshis o fountain cubre mucho mas parte del mundo que el tremendo trade que mucha gente no es un trade inusual de parte de fox mete ahi pero sales como que sabe algo señor que nosotros lo sabe mete par de tiros se va por fuera entra para adentro y asi sucesivamente tremendo va a caer de parte de eso de jayneu no me gusto el mark killer muy buen intento pero sales tenía reacciones todo cubierto o como cono me señalo para que dijera y no dije nada un as bajo la mano esta como haciendo muchos lados ahí sales pero que no se descuide que jayneu con par de tippers que que rick ohhhh de navel es un sinvergüenza porque de navel nos quedamos esperandolo aqui pero tuvo unos inconvenientes unos inconvenientes unas experimentaciones como que se dice dificultades tecnicas ah si y no pudo llegar parece que se le fue el internet me dio el camino que lastima pero asi hablando de todo tenemos a jayneu es posible con dos vidas es posible es posible sobre todo Mark que equipe a Fox el problema que Fox tambien puede ee a luchar y matar el problema es que sales no cae en esa mani cuando sales esta jugando el torneo se olvida de la amistad aunque la cancion dice que la amistad no se fia entiendes supuestamente el que escribió su canción no juega Melgli el que escribió su canción Weuuu y eso sale de Falco el Tirito vamos a ver señores Fox Hope como terrible ay Dios Emiel a lilla que etira el más killer y de darse fue 31 gente no fue 30 por si acaso 31